Saludos, estoy aquí en la clínica Stride, es una compañía que da servicios de medicina, cuidado médico, aquí viene mi esposa, viene recogiendo la medicina y estoy aprovechando para tomar este video, estamos ya en primavera y estamos recibiendo un sol muy fuerte el día de hoy, aquí vienen muchas personas también de escasos recursos para poder hacer sus servicios médicos para niños, mujeres y hombres, mujeres embarazadas, toman también ultrasonidos, es igual al servicio que me dan a mi en Denver Health, tienen su farmacia ahí adentro, igual que donde yo voy, solo que donde yo voy es la ciudad de Denver, aquí hay servicios médicos de diferentes formas, donde dan por mensualidad o por medio del Medicaid y eso es bueno para mantener la salud. No sé si va a salir luego mi esposa porque estaba viendo que ya dejan entrar, ya no están haciendo esa cuestión de revisión, al menos que lo estén haciendo adentro. Quería aprovechar para salir a dar una vueltecita aquí y que conozcan cómo es por acá, aquí es la ciudad de Aurora todavía, este lugar está en la 33 y la peoria, aquí las personas de escasos recursos pueden también venir a aplicar para su servicio médico. Espero que estén bien por donde quiera que estén, yo tengo la suerte de cada vez que hago un video, encuentro pajaritos y este día no los he oído muy bien, por ahí están, es muy bonito la naturaleza, allá andan unos, les dicen perros de pradera, son unos animalitos pequeñitos, pequeñitos, los voy a tratar de enfocar, allá están ladrando, miren, son estos hoyos, ahí viven ellos, por allá hay otro, ahí se meten, en el video que puse donde se mueve mucho la cámara, este me lo ponía aquí en el pecho y lo tuve que devolver a Amazon, porque este la voz, el sonido, el sonido está antes, del video y se oye, se ve feo eso, así que lo regresé, hoy lo fui a dejar a los returns, ya me lo recibieron, me dieron una certificación ahí de recibido y me dieron un descuento de 5 dólares y compramos algo por ahí, así que todas las compañías tienen sus cosas, este, para beneficio de los usuarios, abrir la cuenta ahí en Amazon para comprar algunas cosas, pero, por lo que veo, no todo sale bueno, compro también en Ebay, pero también he tenido últimos retornos, aquí, este, en los Estados Unidos, hay garantía de retorno para las personas que, que no les gusta el producto, o el color, como funciona, y se puede regresar, nada más hay que hacer la solicitud nuevamente en el internet, en Ebay, o en Amazon, para regresarlo y decirle que no les gustó, y ya lo regresan. Esto de la salud de las personas es muy importante, porque hay personas que nunca se han, se han hecho revisar por un doctor, un profesional de la salud, se pasó un camión a la fuerza allá y torció la, la varilla, wow, donde el tren, y es de esos camiones que vienen a, a recoger la, la chatarra que aplastan de los carros que ya no sirven, en el yonque, porque ya está el yonque, de la 33 en la flora, se pasó algo malo ahí, oh, my God, había, había comprado, otra, otra herramienta, y la tuve que regresar a Ebay, y el tren también me salió mal, como son eléctricas, electrónicas, eh, no sé, por qué salen defectuosas, así que me la, me devolvieron el dinero también, y, son cuestiones, ¿verdad?, que, allá va pasando el tren, fíjense que está, bien soleado, está calientito, tengo que regresar a seguir trabajando, también, otro, otro cliente, ¡hey! ya salió mi esposa, bueno, me alegra saludarlos, un fuerte abrazo, donde quiera que estén, espero que estén bien, yo soy Miguel Ángel, para, USA Colorado MD, un gusto saludarlos, espero que, todos estén bien, hasta luego, un gusto saludarlos, un gusto saludarlos, un gusto saludarlos, un gusto saludarlos, un gusto saludarlos,